La pausa, estamos ya en esta última parte de nuestro foro empresarial, simplemente queremos hacer un pequeño adelanto para volver a reagendar la posibilidad de hablar sobre este tema tan apasionante. Estamos también en comunicación con la señora Karina Hugo, especialista en educación, para hablar un poco sobre el tema de las clases virtuales, resultados cualitativos o cuantitativos y un poco cómo ha sido este proceso que vino para quedarse. Doña Karina, gracias por su tiempo, vamos a hacer un pequeño adelanto de lo que vamos a volver a hablar con más detenimiento en una próxima ocasión, pero la pregunta es, ¿ha servido, ha funcionado esto vino para quedarse? Un pequeño adelanto de lo que vamos a volver a hablar en los próximos días, por favor. Bueno, creo que seguimos teniendo este pequeño inconveniente con el tema del audio, vamos a ver, ¿ahí me escucha señora Karina? Perfectamente. Bueno, no sé si me escuchó, simplemente quería hacer un pequeño adelanto para nuestra teleaudiencia en honor al tiempo ya que se llega al siguiente programa, pero vamos a reagendar la posibilidad de poder hablar sobre el punto este de lo que ha significado también el tema de estas nuevas plataformas, ¿no? De lo que significa justamente las clases virtuales, resultados cualitativos y cuantitativos. ¿Cómo han visto esto? ¿Ha servido? A mí me parece que tendríamos que justamente cambiar de chip y empezar a hablar en términos de aprendizaje y no tanto de números. Los docentes estamos muy acostumbrados justamente a cuantificar las planillas que llenamos, justamente son requisitos del MEC, hablan de cantidad de alumnos, cantidad de aplazos, cantidad de promociones, siempre de cantidades estamos hablando. Sin embargo, con la pandemia yo creo que todos los paraguayos que hemos recibido en nuestros hogares, a la educación paraguaya a través de las pantallas, sabemos y tomamos conciencia de que hoy tenemos que hablar en términos de aprendizaje. ¿Qué aprendimos? ¿Qué realmente estamos llevando a la práctica? ¿Cuál es la funcionalidad de los conocimientos que se están impartiendo? Si logramos o no logramos convertir eso en habilidades y en competencias para la vida. Ahora, por favor, el tema también en torno a esto, si vino para quedarse o no, dejemos un pequeño adelanto para nuestra teleaudiencia. ¿Esto ya no va a tener retroceso? De hecho que no, en el mundo por lo menos. Si nosotros aquí damos el paso para atrás, estaríamos realmente saliendo del concierto de las naciones. El internet es algo cotidiano en nuestras vidas. Esta generación de niños que tenemos para adelante, por educar, son los niños de la generación alfa. La generación alfa es la generación enteramente tecnológica, enteramente digital. Entonces no podemos obviar ese lenguaje, no podemos obviar ese ecosistema, ese ambiente y esa nueva realidad de nuestros niños. Doña Karina, muchísimas gracias por tiempo. Volveremos a reagendar esto para hablar con más detenimiento, pero queríamos dejar un pequeño adelanto aprovechando también este pequeño tiempo que hemos logrado también para establecer esto. Gracias de vuelta por su tiempo y vamos a estar en contacto para hablar más detenidamente en los próximos días. Muchísimas gracias. Y esto que hoy pasó es una prueba realmente de que necesitamos una presencialidad. Así es. Es una cuestión también que me gustaría abordar en nuestra próxima oportunidad desde el punto de vista de cuál es el mecanismo más eficiente en torno también a la utilización de estas herramientas tecnológicas. Vamos cerrando nosotros nuestro foro empresarial. Agradecemos como siempre también a la gente de Sudamérica que nos acompañan. Los beneficios de tus tarjetas, Sudamérica no se toma ningún descanso. De lunes a domingo en todo el país tenés hasta 12 cuotas sin intereses en electrónica, hogar y commerce, colegios, universidades, talleres y equipamientos, como también en clínicas y sanatorios. Tengan en cuenta 12 cuotas sin intereses en todos estos rubros todos los días en todo el Paraguay. Pueden llamar hoy al 4166000 o en www.sudameris.com.py. Sudameristodunbanco. Vamos a la pausa. En instantes ya se llega Samuel Acosta con monitor económico y continuamos nosotros nuestra mañana informativa aquí desde 5DiasTV. Al despedirnos como siempre, los deseos diarios de buenos días y buena suerte.